Tendencias La secuela del aclamado Joker, dirigida por Todd Phillips, llega a los cines este 4 de agosto. Joaquin Phoenix regresa como Arthur Fleck, mientras que Lady Gaga se estrena como Harley Quinn. La película promete explorar su compleja relación, así que cuando la veas, por favor, cuéntanos en los comentarios qué opinas. Epic Games ha lanzado una colaboración con Disney y Pixar que incluye skins de los personajes de Los Increíbles. Desde el 28 de septiembre, los jugadores pueden disfrutar de Pop y Helen Park junto a Frozono en el popular videojuego. YG Entertainment confirmó el regreso de Blackpink el próximo año tras un exitoso 2024 lleno de actividades individuales. El grupo se prepara para lanzar nueva música luego del éxito de Born Pink.